hola mi gente hoy le traigo otro vídeo yo soy riquelmi herrera yo quiero que te suscribas hoy le voy a mostrar a boston si a boston voy a poner la cámara al fuera de mi carro así como lo escucha y le voy a mostrar a boston so primero suscríbete ya tú sabes y 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